Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight I don't need no one You are more than diamond, more than one Some things I can feel the beat Mestrelia se canchua Bueno, y si me estamos compartiendo esas imágenes maravillosas de Ushoya que en el Día de Militante Perotevista de Ode recordar realmente con mucho cariño y afecto a quien fue realmente la peronista más linda que reconozco acá de Tierra del Fuego Doña Esther Fadul de Sobrino, la diputada, mandato cumplido Muy bien Así que bueno, desde acá mi más grande recuerdo para esa mujer que hizo tanto realmente por el bienestar de la gente de Tierra del Fuego Muy bien, Manu, continuamos en esta mañana de estas informaciones y en este jueves de película nos vamos a situar en la información precisamente y obviamente en nuestro segmento que nos vamos a parar con siempre Nos ponemos de pie para recibirla a ella Párate que me acomodo Párate que me acomodo Venga, venga por favor Volando Súper Cual ninfa Muy chic está hoy en el día Demasiado chic Bien, compacto de noticias Compacto de noticias Antes vamos a hacer la noticia de la semana Dígame, después la noticia de la semana Después vamos a las locales Se comprometió Ricky Martin Sí, ya lo sé Anoche lo escuché y apagué la radio No ¿Te enojaste? Sí, porque te celosa Tenía esperanzas Yo estoy feliz que seas feliz El chico también te soy feliz que seas feliz No, reparte cómo fue Dice que, claro, el agarrote que no se arrodilló Le dio, le mostró, no tenía una cajita Era una bolsita de terciopelo Le dijo Dice a la pareja Te traje estos Y dice Bueno, gracias Y se quedó mirando Le dice ¿Me querés decir algo? Es un modelo, ¿no? No, es artista plástico ¿No te decía un modelo de las mañanas? No, no, es artista plástico Y él lo conoció justamente Porque como Ricky Martin es coleccionista Le gustó una obra sin saber quién era ni nada Bueno, lo llamó para... Y ahí se conocieron Y pintó el amor Exactamente Y bueno, él le dice Pero está en problema Ricky Martin ¿Por qué? Porque es sirio Y ahora vio con Trump Todos los... No, pero están No, no importa Ricky Martin Le perdonamos todo Ricky Martin Sí, es un divino Vamos entre todas Si la pagamos a Trump Pobre que le toque al marido de Ricky Sí Ah, igual Le hacemos el aguante a Ricky Martin Exactamente Perfecto Así que bueno La verdad Estamos recontentas Muy divertidos Porque él contó que después Le dijo Y él dijo En un momento Y el novio le dice ¿Me querés preguntar algo? Porque no le decía No le hacía la propuesta Claro Y él le dice ¿Te querés casar conmigo? Y a la media hora No sé por qué Ricky Martin Era tal lo nervioso Me dijiste que sí, ¿no? No, no, no Es un amor Es un amor ¿Dónde salió toda esa nota? Lo reamamos todas Hombre y mujer Acabamos a Ricky Martin Y ahora vamos A las noticias Sí, a las noticias locales A las noticias provinciales Las noticias importantes Vamos a lo serio A lo serio Claro A lo serio 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 Estamos viendo La legisladora Mónica Urquiza Del Movimiento Popular Fueguino Quien habla sobre los informes De proyección presupuestaria Para el 2017 Hay un exhaustivo análisis Sobre lo que se hizo este año Y lo que presentaron Para el año próximo Ya pasaron todos los ministerios Y ahora continúa el análisis Y bueno Próximamente será La sesión En donde se analizará El presupuesto 2017 Y los pedidos Por parte de las distintas carteras Juan José Castellucci El rector De la Universidad Nacional Tierra del Juego Habla sobre el presupuesto De la Casa de Autos Estudios Para el próximo año Y además comentan Que irán a reclamar Al Senado Y opinó Sobre este recorte presupuestario Que realmente Tanto afecta A la actividad universitaria Correcto Y bueno Hablábamos De estos mil millones Que cedería El Ejecutivo Nacional Y que bueno Hay que ver La forma en que se distribuye Porque por supuesto Si lo van a hacer En forma pareja No es lo mismo Lo que lleva A la Universidad de Buenos Aires Que a la Universidad Nueva Y estamos viendo en pantalla A la Magister Florence Bauer Ella es la representante En Argentina De las Naciones Unidas De UNICEF Y habla sobre Las decisiones geopolíticas Que se suman A los objetivos De las Naciones Unidas Relacionados con lo social Ambiental y económico Esto por supuesto En el marco De la firma presidida Por el vicegobernador Juan Carlos Arcano Ya autoradamente Firmada y aceptada Por la gobernadora Rosana Bartones Sobre la agenda 2030 Que proponen Las Naciones Unidas Hugo Santos El Secretario de Cultura Habla sobre los festejos Por el Día de la Música Es el próximo 22 de noviembre Santa Cecilia Y viene un secto mayor De grupo de tango Además viene Poncho Quien es DJ de música electrónica Muy muy conocido La música de Poncho Así que bueno Estaremos festejando A pura música Este 22 de noviembre Y por supuesto Con todas las actividades Planteadas desde La Secretaría de Cultura Y por último La bioquímica Nazarena González Es responsable Del área de enfermedades No transmisibles Y habla sobre Las actividades Que se realizan Y que se continúan Realizando Por el Día de la Diabetes Que fue el 14 Pero se trabaja Durante toda la semana Invita a la comunidad A seguir haciéndose los controles Recuerden que en el hospital Se están realizando Los controles Justamente en el laboratorio Sin ningún tipo De orden médica Y además Se va a hacer Una caminata Esta próxima semana Este próximo fin de semana Así es Para cerrar Las actividades Como siempre De una forma saludable Así que chicos Esto ha sido El resumen Que presentamos hoy El compacto de noticias Para ampliar Luego en las 13 ediciones Del noticiero A partir de las 13 A partir de las 20 Y por supuesto Resumiendo De medianoche Perfecto Muchísimas gracias Es un placer Estoy esperando las películas En 5 Yo me las voy a preparar Y vengo enseguida Vaya a preparar la ponencia Nosotros nos vamos Mientras esperamos las películas Nosotros nos vamos a la ruta Vamos a pasear Y a pasear un poquito En el día de hoy Porque está Me parece Nicolás Acevedo Esperándonos De la Liga Nacional Exactamente El ingeniero Nicolás Acevedo ¿Cómo le va Nicolás? Buenos días Muy buenos días Muy bien por acá usted Excelente En esta mañana Estás informado ¿Cuál es la información? ¿Qué tenés hasta el momento Para la gente Que está transitando Por la ruta? Bien Hoy a diferencia de ayer Tenemos un estado Mucho más normal Para la época Tenemos prácticamente Calzada seca En toda la En toda la extensión De la ruta En lo que es la recorrida Como siempre Nosotros destacamos Se hace durante la madrugada A las primeras horas del día Entre lo que es la radura Y los hoy Algunos sectores En contra los húmedos Y en lo que Entre todo Y en Río Grande También Algunos sectores Como Miras Pero en general Las rutas Están en muy buen estado Recordamos que Desde Lito 1 Hasta Río Grande Se está trabajando Con equipo Y con personal Puntualmente Cerca de Río Grande En la zona De kilómetro 28-20 Se sigue trabajando Con los que De marcaciones Discentrales Se está pintando La ruta Y en la zona De la herradura Hasta Usoya Se está trabajando En los que va a cheque Extraordinario Bueno Esto permite Justamente Estos días Son realmente Una fiesta Para Vialidad Nacional Porque permite Avanzar Con los trabajos Que son tan útiles Para el mejoramiento De las rutas Si Particularmente Esta semana Ha sido bastante extraña Y hoy también Hoy iba Como ya habíamos comentado Ayer Y antes Hace Trabajar En el puente Sobre La ruta Y bueno La realidad es que Hoy no se cuenta Con el material Porque las condiciones No se ha podido Laborar el asfalto Así que Se está trabajando En la zona Pero se hace Una limpieza Del lugar Para preparar El terreno De alguna manera Para poder bachar No sabemos Si mañana O la próxima semana Bien Nicolás Una consulta Información Sobre las rutas Complementarias ¿Tenés para proporcionarnos Al momento? Sí Lo que es la ruta A La B Y la I Tenemos sectores poseados En la A Y B Tenemos barro Algunos sectores con barro No tenemos equipos Trabajando en la zona Si en la J Como les comentó Y sigue trabajando Casi al final De la ruta Entre kilómetros 64 y 68 Bien Buenísimo Ingeniero Un placer realmente Compartir la información Para toda la gente Justamente que en el día De hoy Está usando la ruta Nacional Algunos para Ya empezar sus vacaciones Otros para ir a Río Grande Claro Otros Todo algún Río Grande Van transitando En distintos puntos De la provincia Muchas gracias Nicolás Que tengas una buena jornada Gracias Gracias a ustedes Igualmente Saludos Continuamos con más servicios En esta mañana Estás informado Y nos vamos hacia los CAPS Hacia los centros de atención primaria De la salud de Ushuaia Y Río Grande Bien El Noticap del día de hoy Bueno Como siempre les recuerdo Que aquellas personas Que están en Ushuaia Tienen la posibilidad A través de la página www.saludtdf.com.ar Sacar su turno Tanto en los CAPS Como en el hospital Pero mientras tanto Bueno Se está trabajando Para que este servicio Simplemente en Tolgui Y en Río Grande Por ahora Le decimos a la gente Que no puede ser En una PC Vine al programa Y anoten los teléfonos Ahí vamos CAPS número 1 Ale CAPS número 1 Tiene médico generalista Pediatría Psicología Psiquiatría Odontología Odontopediatría Ubicado en Facundo Quiroga 2631 Barrio La Cantera Teléfono 02901 441026 CAPS número 2 De Ushuaia Cuenta con generalista Pediatría Psicología Y psiquiatría Está en 1219 Barrio Felipe Varela Teléfono 441027 Bien Vamos con el CAPS Número 3 Exactamente Bien CAPS número 3 Médico generalista Pediatría Ginecología Obstetricia Psicología Psiquiatría Nutrición Amplio el servicio Que tiene este CAPS Ubicado en Gobernador Valdez Sin náufragos Del Sarmiento Barrio Los Calafates Teléfono 02901 441032 Seguimos con el CAPS Número 4 De Ushuaia Cuenta con generalistas Odontología Odontopediatría Estén Alemi Neuquén Barrio Latinoamericano Teléfono 441029 Perfecto Seguimos con el CAPS Número 4 4 No, pero ya No dejo el CAPS Sí, sí Vamos al 5 Ah, al 5 Ahí estamos Ahí estamos CAPS número 5 Por eso estaba perdido Vamos para el 5 Vamos para el 5 Ahí estamos Sí, vamos Sí que vale Y dale que va Dale que va con el 5 Y el CAPS número 5 Y el 6 Bueno, suma el 6 Médico generalista Pediatría Psicología Psiquiatría Odontología Odontopediatría Ubicado en Independencia 1089 Barrio Bahía Golondrina Teléfono 0290144 1030 Y ahora estamos compartiendo El CAPS Que a continuación Sigue Que sería El CAPS número 7 Ajá El CAPS número 7 Que cuenta con generalistas Pediatría Odontología Odontopediatría Estén Alem 2008 Barrio Caupén Teléfono 435647 Y de esta manera Combinamos con el Noticap de la ciudad De Ushuaia Así es Para ir a Río Grande Vamos con Río Grande CAPS número 1 Tiene médico generalista Ubicado en torne 2055 Teléfono 02964 424764 CAPS número 2 De la ciudad De Río Grande Cuenta con generalistas Nada más Este 9 de julio 1249 Teléfono 02964 421136 Bien CAPS número 3 Tiene médico generalista Pediatría Psicología Odontología Kinesiología Ubicado en Caruquincay Orozqui Teléfono 02964 441373 CAPS número 4 Cuenta con generalista Y psicología Está en BICIC 3077 Teléfono 02964 445284 Bien Vamos con el CAPS número 5 De Río Grande Médico generalista Ubicado en San Martín 2480 Teléfono 02964 4435 4435 20 CAPS número 6 Cuenta con generalistas Estén Muñoz 1166 Teléfono 02964 443254 Bien El último CAPS de Río Grande CAPS número 7 Médico generalista Psicología Nutrición Avenida Facundo Quiroga 2142 Teléfono 02964 571078 Le recordamos a toda la gente que ve esta mañana que está desinformado que esta información vertida a través de los CAPS está chequeada día tras día Ajá Por lo cual le decimos bueno esta información está sujeta justamente también a cambios por razones de servicio así que motivo por el cual llame por teléfono por lo que fuera para estar seguro de que tiene el turno o de que puede asistir con el profesional que desea ser asistido Muy bien después de brindar este servicio bueno un agradecimiento muy especial a la revista Activa que siempre nos ha salió el próximo número salió el número correspondiente a noviembre en este caso recuerda que va trabajando con un mes atrasado sería ¿no? Ajá Estamos en el mes de noviembre estamos circulando el mes de noviembre así que estamos en mes pero siempre pero siempre este es el año así que quiero agradecer a su directora a la señora Nadia Sili que siempre bueno está confiando en nuestro proyecto en esta mañana estás informado y voy a abrir así la tapa ahí estamos donde está el logo precisamente de nuestro programa de esta mañana estás informado a ver si lo puedo se puede ver ahí ahí estamos perfecto ahí estamos está un poco está un poco cambiada la conductora y falta la señora Mirna Ascurra pero bueno este es el logo de esta mañana estás informado así que gracias a la revista Active también a Nadia Sili que ha confiado en nuestro proyecto ¿qué más tenemos? bueno rápidamente vamos a nuestra guía de comunicación para recordarle a la gente todas las posibilidades que tiene de hacernos llegar su punto de vista su parcer y también sobre todo para saber bueno con las posibilidades que tiene para participar en el concurso bien vamos con la página web arrancamos www.canalonceusoya.com.ar bien vamos con nuestro twitter arroba mcanalonce en 140 caracteres para también hacerlo vía mail en mcanalonce arroba gmail.com y nuestro facebook esta mañana estás informado bueno y para todos los concursos todos los premios que sorteamos los viernes a la mañana no se olvide anote 15554665 en nombre y tres últimos nuevo el documento rápidamente le digo por ejemplo tenemos 5 cartones del telebingo productos de madre tierra una cena para 4 personas de dieguito al rey de las promociones premio de xc boutique premio de almas gemelas premio de arbel premio de madre tierra ya lo había dicho si y la cuma que tiene su imperdible té de fe gourmet con imperdible vino y la tabla la picadita para el fin de semana vamos a tratar vamos a tratar de conseguirla este fin de semana obviamente muchos premios y muchos más si vamos a la pausa Manu le parece por favor premios mate me debe el mate si si premios mate de canela y ahí estamos con la cortina de Ricky Martin y Maluma nos vamos vente para acá vente para acá y quédate con nosotros en esta mañana estás informado pero vamos a la pausa mira con el ritmo que enamorado que calor nos comimos boca a boca en el sillón fue por hambre fue por ser me bebiste a fondo blanco con tu piel dime si hay otro lugar para dejar mi corazón ay ay tienes razón mejor porque no nos vamos los dos si tú quieres nos bañamos si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado si tu boca si tu boca quiere si tu boca quiere y tu cuerpo quiere eso arreglamos si tú quieres un atajo y lo quieres para abajo yo te llevo vente allá vente para acá vente para acá vente para acá oh 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 oh